...9 y 12. El resto de ejemplares no le alcanza el montaje. Les agradecemos su participación. Va a ser grado la cinta blanca de quinto puesto en esa conferencia. La cinta blanca de quinto puesto en esa conferencia. Así que, todos invitados. Fedequina somos todos. 16 a 24 de febrero en Pereira. Allá nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!